Nicki Minaj anuncia Majesty junto a Eminem y Labyrinth como el nuevo single de Queen y aquí en Pop News te venimos a revelar todos los detalles que debes saber. Muy buenas, aún seguimos todos extasiados frente al comeback de Nicki Minaj con Queen. Ya has traído varios singles, ya tiene tres vídeos musicales que pertenecen a esta nueva era y está por venir un cuarto. Este cuarto single, este cuarto vídeo musical que podremos esperar del nuevo álbum es de una de las canciones favoritas del álbum para todo el mundo. Majesty junto a Eminem y Labyrinth que la verdad que ha sido una colaboración realmente icónica en cuanto al trabajo en rapeo que hacen todos los artistas en la canción. La canción no solo muestra ese rap de la old school tan bien ejecutado sino que también tiene una parte muy pop. Puede ser una canción desde luego que consiga grandes cosas en las listas de éxitos mundiales y si le hacen un buen vídeo creo que puede llegar muy alto este tema de Nicki Minaj. También parece pues, tendría que ser indiscutiblemente un single del álbum, ¿no? Y finalmente así lo va a ser. Será el último single que lance este año Nicki Minaj de su nuevo proyecto Queen. En cualquier caso vamos a estar muy informados sobre todos los pasos que vaya dando Nicki Minaj. Los estaremos manteniendo a la última hora de próximas promociones. Si habrá nuevos singles después de Majesty, que supongo que sí porque ya sabéis que Nicki Minaj explota mucho sus trabajos discográficos, da a mostrar al mundo muchos singles, ya sean promocionales o singles oficiales. Así que estaremos muy atentos a todo ello. Te voy a dejar aquí dos vídeos en los cuales ya hemos hablado de Nicki Minaj en el canal. El mes pasado fue en Scrum Feetune y subimos haciendo nuestros tops personales de su carrera. Y si ya has visto los vídeos y estás suscrito a Pop News, nos veremos en próximas transmisiones. ¡Gracias!